¡Suscríbete! Para que vean que esto no es mentira, vamos a ir acá, primero me mandan esto, mirá, así cuando las están, cuando las estaban preparando, a ver, ahí Isa las va a tomar, te va a mostrar el comienzo, digamos, el comienzo, mirá, me dicen, cuando termine el programa pasa, y voy a ir a otra, aguantame un toque, saco, saco esta, te voy a mostrar la última, así vamos a la entrevista, porque realmente es gente muy, muy mala, mirá, mirá, terminar rápido el programa me pone, no podés, no podés, no podés, eso no está bien, eso es muy feo, eso es gente mala, a los chicos del desarmadero les voy a decir una cosa, eso es muy feo lo que están haciendo, aparte están todos gordos, dejen de comer, no, no, pero loco, es como, no sé, si yo te pasara, te pusieron en una chocolatería y vos no podés comer chocolate, es muy feo, pero bueno, esperemos que les llegue el mensaje y que por ahí les toque el corazón y vengan con algo para acá, nos vamos, por favor, nos vamos nuevamente al living, porque miren, está con más invitados en esta tarde, estoy muy bien acompañada, pero antes de pasar a la parte seria, digamos, porque esto es papelón, después vamos a hablar con Marian, pero, están planificando hacer tortas fritas acá, porque no damos más de la gana de comer tortas fritas, a ver chicos, media pila, nos traen unas tortas fritas, nos dejan felices a todos, ¿qué somos, 10? Sí, 15, ponele, 15, 20, 12 centímetros y media, tal cual, con 12 centímetros y media, pero bueno, les decía, estoy muy bien acompañada porque estoy con Marian Pauza, quien es conservadora del Museo del Fin del Mundo, ¿cómo estás, Marian? Bien, 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 bienvenida de nuevo y hablar de este tema tan lindo porque la verdad este hallazgo arqueológico fue maravilloso y les está dando muchísimas satisfacciones al museo. Sí, primero, viene el día equivocado, si van a hacer tortas fritas. Claro, viste, claro, ya te invitamos a hacer las de Telejura que nosotros te las vamos a mandar en serio. Sí, bueno, el hallazgo fue hace un mes, más o menos, en junio ya hubo un hallazgo del año pasado, un poco la historia, ya nos invitaste, ya contamos un poco, pero los pongo al día, fue un hallazgo fortuito por gente que andaba en cuatriciclo en Península Mitre, las personas que lo hallaron se acercaron a la dirección provincial, a un museo, entonces a partir de eso generamos una logística para hacer una campaña, fue un primer sondeo en junio del año pasado, por personal del CADIC y en ese momento de dirección de patrimonio, en donde se generó el primer lote, se extrajo. Bien. Y a partir de ahí se pudo pensar un poco mejor cómo iba a ser el trabajo sistemático en el sitio, que se llevó a cabo... Para la recuperación de todo el material. Este trabajo se llevó a cabo en diciembre, tuvimos la oportunidad de trabajar con una arqueóloga especializada en arqueología submarina, que fue Dolores Elkin, la doctora Dolores Elkin, que está trabajando hace rato con el Museo del Fin del Mundo en conjunto, y bueno, ella fue quien, fue la jefa de la campaña. De esta exhibición. Sí. A partir del rescate que se generó en diciembre, la segunda semana de diciembre, es que pudimos tener todas las piezas ya en el laboratorio del museo, cosa que no fue fácil. La logística en Península Mitre es complicado, el clima, el acceso... Aparte, ustedes fueron, el grupo que fue, fue caminando. No. Fueron con... No, tuvimos un fuerte apoyo, tanto de gobierno como, bueno, Secretaría de Cultura, se movió muchísimo para trabajar con el ejército, que tuvimos apoyo de la base de Río Gallegos, que prestaron... Sí, la verdad que fue un trabajo de equipo, que costó mucho lograrlo, mucho esfuerzo, y la verdad que dio muchas satisfacciones, porque a partir, desde gobernación, también hubo una decisión política de poder mover estos hilos, y bueno, con el ejército, prestó su helicóptero, que estuvo acá la semana entera de trabajo, para prestar apoyo a diferentes viajes que hubo que hacer para llevar el personal y para retirar el material. Qué bueno. María, estábamos viendo, es un lugar bastante inhóspito. Llegar a encontrar ahí las piezas, una vez que ya estaban, que habían sido halladas, ahí se le da como un primer cuidado, sobre todo el previo al trayecto, ¿no? Porque tenerlas hasta acá hay que tener, extremar las precauciones, porque lo sacás de un ambiente muy particular. Claro, claro, bueno, están en un ambiente de suelo, un ambiente arqueológico, que tiene características, bueno, no me quiero poner muy técnica, pero tiene características físico-químicas diferentes a tenerlas arriba de la mesa, entonces se toman precauciones durante la extracción, porque el material es muy frágil, sobre todo las losas, y en el traslado. Para eso, yo creo que te di unas imágenes, un embalaje especial, sobre todo para el traslado a equio, que si bien precisamente era lo más apropiado, imagínate que traer las piezas en cuatro y con vibración no se podía, a caballo no se podía, y bueno, caminando todavía estaríamos. Así que hubo que acondicionarlas para el traslado, también acompañando ahí que todo se haga de la manera que se tiene que hacer, y ya están en el laboratorio, no sé. Bien, ¿y ahora qué proceso tienen? Porque ya están en el laboratorio, y veíamos en algunas fotos que ya están limpitas, están ya, algunas ya están en muy buenas condiciones. Sí, es un lote muy grande, es un lote muy grande, así que lleva trabajo, el trabajo hay que hacerlo metódicamente, así que lleva tiempo. Los materiales que tenemos es losa, de diferentes calidades, diferentes calidades de cerámica, de pasta, hay mucho material orgánico, que eso es una particularidad de este suelo, que al ser calcáreo, bueno, tiene particularidades químicas que permiten que se preserven los materiales orgánicos. Es muy difícil encontrar en ambiente arqueológico un textil o la madera bien conservada. En este caso se pudo conservar, pero como vos comentabas recién, extraerla de un ambiente y sacarla al otro puede generar fluctuaciones que aceleren los deterioros. Entonces ahora es en el laboratorio donde cuando estabilizamos esos materiales, por diferentes procesos, que también bastante técnicos, para poder generar una fluctuación progresiva y que se acomoden a un ambiente normal. Claro, no, por supuesto, aparte está enterrado durante muchísimos años, entonces hay que tener, extremar las precauciones y llevar todo este trabajo en forma paulatina. María, ¿ya tiene una idea de qué año es, de dónde puede haber sido, de qué barco que encalló? ¿Tiene algún aproximado ya? Sí, de año es del siglo XIX, finales del siglo XIX, eso se está trabajando ahora, la arqueóloga está trabajando con todo lo que recolectó de la información de contexto. Ella viene trabajando en Península Mitre en el proyecto Costa Atlántica hace bastante, entonces por ahí tiene indicios o suposiciones de qué naufragio puede ser, pero es un trabajo de investigación que va a llevar el tiempo. Hoy no podemos afirmar, es de tal embarcación o de tal naufragio o de tal procedencia. Podemos afirmar, por ejemplo, que la loza es de origen inglés, que ahora se están haciendo estudios sobre la madera, para ver si podemos identificar qué tipo de madera es y así llegar a una procedencia. Pero bueno, que la loza... Lleva tiempo, sí, todo lleva tiempo, por supuesto. Esto, dos preguntas, ¿es muy grande lo que se encontró, la cantidad de piezas encontradas? ¿Son muchas? Sí, los cajones venían estibados porque este es un cargamento que no viene siendo de uso del barco, sino es un cargamento que llevaba material nuevo, digamos, para ese contexto. Los cajones son muy grandes, muy cargados de loza, y bueno, se retiró todo el material visible y trabajado dentro del sitio, que sí, es importante. En el museo se tuvo que adecuar un espacio nuevo para poder trabajarlo, un espacio húmedo de laboratorio. Para estabilizarlo, lo que hacemos es mantenerlos en baños, donde progresivamente se va trabajando la desalinización de la pieza. La desalinización del marco, sí. Claro, entonces sí, tuvimos que poner facilidades con unos tanques nuevos que ocuparon un espacio importante. Tenemos cuatro tanques llenos de material. Así que sí, era más de lo que pensábamos incluso. Eso está buenísimo. ¿Y el museo qué piensa hacer? ¿Piensa exhibirlos en cuánto tiempo se calcula o se activa que se puede mostrar? Yo creo que en un año las piezas van a estar más o menos estabilizadas. Además, estamos trabajando, lleva un tiempo, lleva un tiempo largo. Y además, bueno, también estamos trabajando en la información para ver qué contamos con estas piezas, ¿no? Pero sí, seguro que lo vamos a querer mostrar, porque la idea de esto es tener una accesibilidad del patrimonio a la comunidad, de que la gente sepa la importancia de la historia y de la arqueología que hay en la isla. Y bueno, para eso tiene que ir al museo, acercarse, ver las piezas. Claro, por supuesto. No tendría sentido guardarlas. No, por supuesto. Y aparte, sobre todo, para ver el trabajo importantísimo que se hizo desde el hallazgo hasta el día de hoy, me parece que es algo para contar y para ir a ver. María, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y contarnos esta historia realmente fascinante. Se imagina cajas y cajas de losa, de arte, del 1800 tanto. Debe ser una maravilla, así que seguramente vamos a estar visitando el museo. Buenísimo, bienvenidas. Nosotros continuamos. Nos llamaste, nos llamaste. Mirá lo triste que está. Mirá lo triste que está, Claudia. Estoy mal porque aparte me hacen jugar solamente al TTT y soy malísimo. Lo dije antes de arrancar. Lo dije cuando dijeron que iban a jugar al TTT. La verdad, soy malísimo. Y me olvidé recién cuando hicimos la segunda entrada de TTT que de agarrar a alguien que está detrás de cámara. Cualquiera para que venga a jugar al TTT me represente. Porque la verdad, seguro cualquiera va a jugar mejor que yo. Así que vos, comunicate al 422-828. Participá con nosotros. Vamos, poneme ganas. Tenemos un montón de regalos para compartir con vos y queremos que el viernes estés acá con nosotros jugando y participando. Y por ahí, quien te dice, te llevas alguno de los hermosísimos premios que tenemos para compartir con vos. Y no te olvides, seguís jugando a través de WhatsApp por la cantidad de corchitos que hay en el recipiente. Más de 135 menos de 198 es la cantidad de corchos que tenemos ahí. Eso es por WhatsApp al 554665. Pero ahora está sonando el 422-828. Por eso vamos a decir, hola. ¿Quién está ahí? Hola. Hola. Jerónimo. ¿Quién habla? Jerónimo. ¿Cómo estás, Jerónimo? Jerónimo. Bien. ¿Estás tranquilo? Bien. Tengo un problemita con mi compañero. No, yo no tengo ningún problema. Está sordo, está enojado y está con ganas de comer tortas fritas. Así es muy difícil hacer un programa. Jerónimo, escúchame. ¿Cuántos años tenés, Jerónimo? Eh, 14. Si vos tenés 14 años, porque por ahí soy equivocado yo, entre hombres nos vamos a entender. Si vos decís que hay un juego que no te gusta porque no lo sabés jugar, porque sos malo y la gente llama y pide jugar a ese juego, ¿cómo no me voy a calentar? Decime si vos no te calentarías. ¿Sí o no? Yo te espero así, mirá. A ver, Jerónimo. Por eso, Jerónimo, no me contestes. Todo bien, todo bien. Yo lo espero así. Si vos querés jugar al Tate-Ti, yo así estoy. Al Tate-Ti, viste. Y tiene que jugar Claudio conmigo, ¿verdad? ¿Qué jugador sos, Jerónimo? En boca. Che, Jerónimo, escuchame una cosita. ¿Qué más me pude pasar hoy? Juega Claudio. ¿Qué más que la estoy pasando? Acá, acá. ¿Qué más que la estoy pasando? A ver, ¿Leandro Sparrow? Acá, mirame. Ay, Dios. La uno, hola. Sí, no, no. Sí, sí. No, esperá. Le da, te voy a poner yo. Ah, estamos. Jerónimo, vos jugás conmigo y con Claudio, ¿no? Yo te represento, pero Claudio es el que tiene que jugar conmigo. La verdad, no tengo ganas. Pero voy a jugar por vos. Voy a jugar esta vez. Jerónimo, ¿vas a jugar con Miriam? Eh, bueno. No, no, elegí vos. Miriam o yo. Eh, con ella. Cambio. Ah, mirá, te atorba. Te atorba. Sos un más perdedor, loco. A ver. Última vez que juego, ¿eh? Última vez que juego. ¿Por qué? Porque, mirá. Porque soy canchera, te lo voy a hacer acá. No, pero a mí, dejáme, hacés lo que quieras. Yo soy malísimo igual. Mirá, te dejo todo listo. ¿Qué más querés? No, no, te dejo que mirá porque soy... ¿Se pueden callar los camarógrafos? ¿Se pueden callar los camarógrafos de una vez por todas? Ay, Dios, no se puede vivir con esta gente. ¿Y qué hacemos ahora? Ay, empate. ¡Ay, son todos unos botones, loco! No perdió. No se puede jugar. No, empataste. Ay, qué bueno. Verás el trapé. Aguanta, Jerónimo, ¿eh? Aguanta, que ya tiene lo líquido. Jerónimo perdió. Ah, no. Vamos a jugar otro juego, Lucho. Jerónimo perdió. Jerónimo perdió. No, no perdió. Empatamos. Jerónimo perdió. ¿Y todo por qué? Porque Isabel botonió. Loco, no se puede así. por el dado más alto no vamos a jugar con los cinco papi que no se elijo el corcho yo no dijo con una suerte con la general la verdad en realidad elegimos tiramos y elegimos porque bueno el juego más alto vamos 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 bien para que veas que soy copado te junté los dados último tiro que no tiene piernas hasta ahora jerónimo tiene piernas hasta ahora y jerónimo va a tener piernas hasta el pasado mañana esta vez me la voy a cobrar me la cobro olvidate sabe cómo gerónimo me tengo fe me tengo refe gerónimo lo lamento por vos sos hincha de boca pensé que ibas a abandonar por la caplaca tengo par doble soy por el full voy a ir por el full tranca por el full solamente para que gerónimo no gane sí claro al full no no al full no no yo voy buscando el full por eso busco el full para que gerónimo no gane vamos que no vamos que no tenemos fe gerónimo tomás gerónimo para vos el 5 gerónimo ganaste porque me elegiste a mí así que no perdiste así que quedate en línea privada que hay un montón de premios para este viernes no corte y gracias por haber formado y darme esta alegría esta alegría no sabe gracias un beso grande que no limón no ya está ya fue no ya está perdiste la pena querónimo gracias por saber te mandamos un beso acá en línea privada nos encontramos el viernes acá cara a cara no vamos al corte te parece me arreparece me arreparece con un tema de mambo five mambo five mambo five te parece epa te voy bailando te sigo bailando te sigo bailando durante el lunes dale comunicate con nosotros a los 422828 3228282829 saludo 30 20 20 50 20 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!